Estamos en Villa Pensión, mi predio, el lugar donde vivo, acá arriba en la parcelación Cordado Beverly. Tengo el predio aproximadamente hace unos 10 años y la casa tiene 7, 8 años. Vivo aquí hace como 5. Siempre me interesó el tema de la preservación de la naturaleza. Por eso decidí, cuando vine para acá, constituir mi predio como reserva natural de la sociedad civil. Finalmente lo logré, aunque hubo muchos tropiezos por el tema de la pandemia. Simplemente me senté a ver cómo se iba desarrollando mi paraíso. Hay cantidad de animales, las plantas, el bosque, los árboles, la tranquilidad es infinita. Y por eso me puedo clasificar como una persona muy feliz por esto.